Llegó La primavera El rosa El floreció El árbol Quedó Triste No sé Paró a los dos Ahí Te conocí Ahí Fue Nuestro amor Ahí Perdimos Todo Por casa De los dos Ahí Quedó Quedó El recuerdo De aquel Rosal que sembraste El árbol Tan bonito Tan bonito Donde Tú me Me Abrazaste Música 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 Ni tú Ni yo Podremos Seguir Con nuestro amor Un rato Un rato Pasajero De una Fana Ilusión Música Música Ahí Quedó Música 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 Gracias por ver el video